mientras estaba ahí en la cama dando vueltas de acá para allá porque no puedo dormir y filosofaba en mi mente y hablaba conmigo mismo me preguntaba yo qué hay peor que un amante y llegué a la conclusión mientras daba vueltas que lo peor es cuando ya no hay comunicación si la falta de comunicación que de hecho eso es lo que lleva a que los matrimonios se distancien las familias los amigos cuando ya no hay comunicación cuando ya no existe esa relación se pierde todo pues hemos conocido muchísimos casos de estas personas predicadoras evangelistas y yo les quiero contar sobre un cristiano que es bueno hijo de pastor este tipo pues tenía algo especial bueno tenía no tiene algo especial saben cuando este señor llegaba a la iglesia empezaba a orar por las personas habla las personas que creen en dios que creen en cristo en sus poderes sus milagros porque los demás dice que para el que se pierde el evangelio es locura así que lo siento verdad por medio de esa persona enfermos las personas empezaban a temblar había ciertas cosas dicen algunos dicen se les enchinaba la piel pero el amigo empezó a alejarse de dios se empezó a enfriar se empezó a aislar de las demás personas y no es que la fama se le haya subido de hecho este era un hijo de un pastor o sea no era cualquiera era una persona que estaba entregada que oraba ayunaba que iba a visitar como dice la biblia verdad al huérfano a la viuda y a las personas que necesitan o sea haciendo un buen cristiano se empezó a revolucionar el área de allá y había pues un choque ya sabes la oposición tú le vas al pepe el otro al peso por decirlo así verdad pero en lo espiritual es más fuerte yo sé que algunos no entienden este tema y otros como que pero es así lo espiritual es muy fuerte entonces tenemos la guerra contra satanás contra las potestades contra los demonios y contra todas aquellas cosas que no entendemos porque no entendemos ni siquiera nuestra propia vida y había una inconformidad la religión católica los hechisteros y todos estos estaban perdiendo un poquito de gente y eso no gustó a las personas llegó una chica muy guapa de buen parecer verdad hablando de cuerpo muy inteligente y todo quien estuvo tratando pues como tres años ahí de conquistar a este señor ahora bien yo quiero aclarar de que no es que el hombre sea tonto ni que la mujer sea la mala siempre no pero esto fue lo que pasó y llegó una cosa llegó a la otra y se juntaron y pareciera que que no tiene sentido pero dice la biblia que todas las cosas que nos pasan a nosotros a los que amamos a dios nos pasan para bien en fin con todo esto es la chica le mandaba flores le mandaba cartas poemas le acosaba prácticamente hasta que cayó verdad llegaron una relación y pues terminaron el acto sexual fueron a una pensión que le hay en guatemala que le llaman en españa le llaman hostal en fin pero cuando antes de retirarse le dejó pues un papel la intención era de que cuando se levantara pues lo leyera y la nota decía lo siguiente pues mira tú ahora ya has pecado a su adulterado tú sabes que eso es pecado y es condenado dice que ellos no irán al cielo por adulteros o por esto por fornicarios le metió un montón de miedo verdad y él entró en terror en pánico y sintió esa tristeza en su corazón se arrodilló pero después de leer la carta y entender de que realmente había caído en pecado por lo que decía allí dice yo soy la hija de una bruja y tú te estás llevando a todas nuestras personas hemos estado perdiendo las ventas hemos estado perdiendo gente que nos compren pues reliquias santos crucifijos y que vayan a ver a mi madre y por eso te odiamos tanto que ahora tu dios no te va a perdonar y eso fue un balde de agua frío para él y sintió tanta vergüenza tanto miedo que se retiró simplemente desapareció pero como los pueblos tienen la bondad de que son bien unidos y empezaron a orar y ayunar a orar y a orar porque ya ves cómo es el diablo te mete cosas en el cerebro y te hacen pensar y te hacen decir porque él te habla con la biblia y cuando te habla con la biblia entras en temor y dices tú ya no tienes perdón tú pecaste te vas en el infierno tú esto tú acá te mete tanto miedo y como tú has leído y dices bueno pues sí es cierto si Sodoma y Gomorra fue destruido si esto acá fueron eliminados del mapa porque yo no verdad y ese miedo se apoderó de él y fueron años y años orando por esta persona hasta que al fin después de que habían perdido las esperanzas mientras un pastor estaba en un avivamiento espiritual allá en México dice que a lo lejos mientras él estaba en el púlpito hablando y predicando le vio de lejos y lo vio todo a raposo daba pena que difícilmente en estas iglesias de ahora lo hubieran dejado entrar pero le dijo ve tú ven acá y él no quería estaba pero no quería hasta que al fin se acercó y le dijo tú eres mi hijo tú fallaste pero que no te menta en el diablo dice Jesús que él te perdona que te ama que te ha estado esperando que no te vayas yo sé que tú tal vez has fallado y la conciencia te hace pedazos le falla a mi Dios le hice esto yo adulteré yo bebí yo hice aquello y tú crees que tal vez no tienes perdón yo te digo hoy bueno Dios te dice por medio de mí detente Dios te ama y te perdona si no no tiene sentido la muerte de Cristo Jesús que el diablo no te susurre que tú ya no vales que el diablo no te susurre que estás perdido porque dice que el amor curirá multitud de pecados espero pues amigo mío te acerques a Cristo nuevamente y regreses a tu primer amor él te está esperando él te está esperando él ya te perdonó en la cruz del calvario hace más de dos mil años que más quieres la palabra de un pastor su mano la palabra de un hermano de un profeta no créele a Dios y en su palabra y verás de que Satanás ya está vencido